hola cómo están bienvenidos a mi canal cuponeando fácil para las personas nuevas mi nombre es tina bienvenidas sean todas las personas a este su canal el día de hoy les voy a compartir el plan de compras para la tienda c10 estas ofertas comenzarán noviembre 4 al 10 tenemos muchísimas ofertas y algunas están buenísimas así que vamos a comenzar con la primera oferta que sería de los 3m premium hair care que estarán a 2 por 10 vamos a comprar 2 3m premium serían 10 dólares vamos a descontar 2 dólares de un cupón instantáneo este cupón lo vamos a recibir todas las personas a partir de noviembre 4 así que después de ese cupón les quedaría en 8 dólares descontamos 5 dólares de un cupón de 5 dólares en la compra de dos productos 3m este cupón estará llegando retalminó noviembre 4 así que después de los cupones su total a pagar serían 3 dólares por los 2 3m o a unos 50 cada uno el límite de esta oferta es una vez por tarjeta sólo una vez les imprimirá el cupón instantáneo pasamos a la siguiente oferta que es la pasta colgate max 6 onzas total 4 a 6 onzas o 12 en 4.6 onzas que estará 3 con 49 y la oferta es compra una y recibe dos dólares de extra vamos a comprar una pasta serían 3 con 49 vamos a descontar 50 centavos de un cupón que nos estará llegando en los libros del smart source noviembre 4 después de ese cupón les quedaría en 2 con 99 su total a pagar eso es lo que ustedes pagan pero reciben 2 dólares de extra o por la compra quedándoles en tan sólo 99 centavos la pasta el límite de esta oferta es dos veces por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que es la misma pero con cupón de la máquina roja pasta colgate estará 3 con 49 y la oferta es compra una y recibe dos dólares de extra para esta oferta vamos a comprar dos pastas serían 6 con 98 en 2 vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 2 dólares off en dos pastas después de ese cupón les quedaría en 4 con 98 descontamos un dólar de dos cupones de 50 centavos cada uno estos cupones estarán llegando smart source noviembre 4 así que después de los cupones su total a pagar sería 3 con 98 pero reciben cuatro dólares de extra por la compra quedándoles completamente gratis y con la pequeña ganancia de dos centavos el límite de esta oferta es dos veces por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería los chicles trident que estarán a 3 por 3 y la oferta es compra 3 y recibe un dólar de extra vamos a comprar tres paquetitos de chicles trident serían tres dólares su total a pagar para estos productos no tenemos cupones así que pagan tres dólares reciben un dólar de extra por la compra quedándoles en dos dólares por los tres paquetes de chicles o a 66 centavos cada uno el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería los l agro sets de esmaltes que estarán a 4 con 99 y la oferta es compra uno y recibe tres dólares de extra vamos a comprar un set de esmalte serían 4 con 99 su total a pagar pero reciben tres dólares de extra por la compra quedándoles en tan solo 1 con 99 el set de esmaltes l agro y el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería los cosméticos fisician formula la oferta es compra dos y recibe 10 dólares de extra para esta oferta vamos a comprar dos labiales en mi tienda están a 8 con 79 en dos sería 17 con 58 vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 4 dólares off en 15 en cosméticos después de este cupón su total a pagar sería 13 con 58 pero reciben 10 dólares de extra por la compra quedándoles en tan solo 3 con 58 por los dos labiales a 1 79 cada uno y el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta yo por aquí les estoy juntando lo de dos ofertas porque recibí un cupón de la máquina roja espero ustedes lo hayan recibido y las ofertas serían del enjuague bucal colgate total de 500 mililitros y también la oferta de la pasta colgate optic white de 3 a 3.5 onzas la oferta del enjuague bucal colgate es compra uno y recibe un dólar de extra la oferta de la pasta colgate optic white es compra uno y recibe dos dólares de extra la pasta colgate estará 4 con 99 el enjuague bucal colgate 3 con 99 así que vamos a comprar dos pastas colgate optic white serían 9 con 98 en 2 vamos a comprar un enjuague bucal colgate serían 3 con 99 sumando estos tres productos se nos hace un total de 13 con 97 vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 4 dólares off en 12 en pasta colgate o enjuague bucal colgate después de este cupón nos quedarían 9 con 97 descontamos 6 dólares de tres cupones de 2 dólares cada uno para las pastas y el enjuague bucal estos cupones estarán llegando smart source noviembre 4 así que después de todos los cupones su total a pagar serían 3 con 97 pero reciben 5 dólares de extra por la compra 4 dólares por las dos pastas colgate y un dólar por el enjuague bucal serían 5 dólares de extra recibidos así que después de extra esta compra les queda completamente gratis y con la ganancia de un dólar con 3 centavos y el límite de estas ofertas es dos veces por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería los rasuradores chic desechables y la oferta es compra uno y el otro a mitad de precio y en la compra de 15 dólares recibe 5 dólares de extra para esta oferta vamos a comprar dos rasuradores de mujer que en mi tienda están a 10 con 29 aquí vamos a pagar uno a 10 con 29 precio regular y el otro a 5 con 14 mitad de precio sumando estos dos rasuradores se nos hace un total de 15 con 43 vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en 15 en shape después de este cupón les quedarían 12 con 43 descontamos 7 dólares de un cupón que tendremos disponible en la aplicación de cbs así que después de los cupones su total a pagar sería 5 con 43 eso es lo que ustedes van a pagar de su bolsa pero reciben 5 dólares de extra o por la compra quedándoles en tan solo 43 centavos por los dos o a 21 centavos cada uno si no tiene cupón de la máquina roja pagará 1 con 71 por cada producto pasamos a la siguiente oferta que sería los johnson baby care y la oferta es compra uno y el otro mitad de precio para esta oferta no nos están devolviendo extra pero también les quedará súper bien esta oferta vamos a comprar dos productos johnson ya sea champú acondicionador o loción que están a 5 99 sería el precio regular y el otro a 2 con 99 mitad de precio sumando estos dos productos se nos hace un total de 8 con 98 vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 5 dólares off en 2 new johnson después de ese cupón les quedarían 3 con 98 vamos a descontar 4 dólares de dos cupones de 2 dólares cada uno estos los pueden imprimir en cupons.com así que después de todos los cupones la compra les queda completamente gratis y con la ganancia de 2 centavos pasamos a la siguiente oferta que es la misma pero con otros productos johnson baby care compra uno y el otro mitad de precio para esta oferta vamos a comprar dos paquetes de toallitas johnson que en mi tienda están a 4 69 sería el precio regular la otra mitad de precio 2 con 34 sumando estos dos productos se nos hace un total de 7 dólares con 3 centavos vamos a descontar 4 dólares de dos cupones de 2 dólares cada uno estos cupones los pueden imprimir en cupons.com así que después de los cupones su total a pagar sería 3 dólares con 3 centavos por los dos paquetes de toallitas johnson a 1 51 cada uno y esta oferta no tiene límites pasamos a la siguiente oferta que sería los 3 m que estarán a 2 por 8 y la oferta es compra 2 y recibe 2 dólares de extra para esta oferta vamos a comprar 2 3 m estilizadores serían 8 dólares vamos a descontar 4 dólares de dos cupones de 2 dólares cada uno estos cupones estarán llegando retail minot noviembre 4 así que después de los cupones su total a pagar sería 4 dólares pero reciben 2 dólares de extra por la compra quedándoles en tan sólo 2 dólares por los dos o a un dólar cada uno y el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería los cosméticos cover go y la oferta es compra 2 y recibe 5 dólares de extra para esta oferta estaremos comprando dos lápiz delineador paquete doble en mi tienda esos están a 4 con 79 en dos serían 9 con 58 vamos a descontar 6 dólares de dos cupones de 3 dólares cada uno estos cupones nos llegaron smart source octubre 21 así que después de los cupones su total a pagar sería 3 con 58 pero reciben 5 dólares de extra por la compra quedándoles gratis y con la ganancia de un dólar con 42 centavos y lo mejor de todo esto es que estos productos califican para el club de belleza el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería los l'oreal el vive shampoo acondicionador de 12.6 onzas o estilizadores selectos estarán a 2 por 8 y la oferta es compra 15 y recibe 5 dólares de extra vamos a comprar cuatro productos l'oreal serían 16 dólares vamos a descontar 6 dólares de dos cupones de 3 dólares en la compra de dos productos estos cupones estarán llegando reta el minot noviembre 4 lo malo de esto es que estos cupones tienen límite de 1 un cupón por día así que pueden hacer dos transacciones para realizar esta oferta después de esos cupones les quedaría su total a pagar de 10 dólares pero reciben 5 dólares de extra por la compra quedándoles en 5 dólares por los cuatro productos o a 1.25 cada uno y el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería los cosméticos maybelline la oferta es compra 2 y recibe 5 dólares de extra para esta oferta vamos a comprar dos máscaras great lash que mi tienda están a 5 con 99 en dos sería 11 con 98 vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 2 dólares off en 12 en cosméticos después de este cupón me quedaría en 9 con 98 descontamos 4 dólares de dos cupones de 2 dólares cada uno estos cupones llegaron reta el minot octubre 21 así que después de todos los cupones su total a pagar sería 5 con 98 pero reciben 5 dólares de extra por la compra quedándoles en tan solo 98 centavos por los dos o a 49 centavos cada uno que es un súper precio y el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería select dog care san ives o suave personal care y la oferta es compra 20 y recibe 10 dólares de extra para esta oferta vamos a comprar los body wash san ives que mi tienda están a 4 con 99 vamos a comprar 4 serían 19 con 96 en 4 vamos a descontar un cupón de la máquina roja de 3 dólares off en 10 en sant ives body wash o loción después de este cupón me quedaría en 16 con 96 descontamos 2 dólares de dos cupones de un dólar cada uno estos cupones estarán llegando reta el minot noviembre 4 porque estamos utilizando dos porque estos cupones son límite de dos cupones así que solamente utilizaremos dos después de los cupones su total a pagar sería 14 con 96 pero reciben 10 dólares de extra por la compra quedándoles en 4 con 96 por los cuatro productos pero lo mejor de todo esto es que tenemos un buenísimo reembolso en la aplicación de checkout 51 de un dólar por cada producto el reembolso se puede hacer tres veces así que descontamos lo de tres dólares por parte de checkout 51 y nos quedarían en 1 con 96 por los cuatro body wash a 49 centavos cada uno que es un súper precio y el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente oferta que sería los garnier nutris hair color y la oferta es compra dos y recibe cinco dólares de extra para esta oferta vamos a comprar dos tintes garnier nutris que en mi tienda están a 7 con 99 cada uno en dos sería 15 con 98 vamos a descontar dos dólares off en dos hair color este es cupón de la máquina roja después de ese cupón me quedaría en 13 con 98 descontamos cinco dólares de un cupón de cinco dólares en la compra de dos tintes este cupón estará llegando reta el minot noviembre 4 así que después de los cupones su total a pagar sería 8 con 98 eso es lo que ustedes pagan pero reciben cinco dólares de extra por la compra quedándoles en 3 con 98 por los dos o a 1 99 cada uno que es un buenísimo precio para tintes el límite de esta oferta es una vez por tarjeta pasamos a la siguiente y última oferta que sería los cosméticos maybelline y el garnier nutris hair color yo aquí les estoy juntando las dos ofertas porque la máquina roja nos dará un cupón de cinco dólares en la compra de 20 en productos maybelline garnier nutris o l'oreal y yo les estoy juntando estas ofertas del maybelline y del garnier nutris la oferta del maybelline es compra dos y recibe cinco dólares de extra book la oferta del garnier nutris es compra dos y recibe cinco dólares de extra book para esta oferta vamos a comprar dos maybelline sombras que en mi tienda están a 3 con 99 en dos sería 7 con 98 vamos a comprar dos tintes garnier nutris en mi tienda están a 7 con 99 en dos sería 15 con 98 vamos a sumar esos cuatro productos se nos hace un total de 23 con 96 vamos a descontar cinco dólares del cupón que nos dará la máquina roja de cinco dólares en la compra de 20 en productos selectos este cupón no lo dará la máquina roja a todas las personas a partir de noviembre 4 así que después de ese cupón nos quedaría en 18 con 96 descontamos dos dólares de dos cupones de un dólar cada uno para los maybelline estos cupones llegaron retail minot octubre 21 así que después de esos cupones les quedarían 16 con 96 descontamos por último un cupón de cinco dólares en la compra de dos tintes garnier nutris este cupón estará llegando retail minot noviembre 4 así que después de todos los cupones su total a pagar sería 11 con 96 eso es lo que ustedes pagan de su bolsa 11 con 96 pero reciben 10 dólares de extra por la compra quedándoles en tan solo 1 con 96 por los cuatro productos a 49 centavos cada uno que es un excelente precio aparte todos estos productos califican para el club de belleza y ya saben ustedes que al completar 30 dólares del club de belleza recibirán 3 dólares de extra así que espero este plan de compras les sirva de ayuda déjenme saber en los comentarios si les gustan estos planes de compra este cualquier duda o pregunta que tengan por favor déjenmelo saber muchas gracias por mirar el vídeo no olviden regalarme un like compartirlo y suscribirse a mi canal nos vemos hasta el próximo vídeo